Las municipalidades atraviesan momentos difíciles ante el atraso que tiene el gobierno en la cancelación del FODES. Hasta el momento les adeudan casi 100 millones de dólares de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Alcaldes del FMLN reconocen que muchas alcaldías experimentan problemas para cancelar salarios y en la ejecución de proyectos. Así lo confirmó el alcalde de San Miguel. Muchos ediles del oriente resienten la falta de recursos. Solo no hablo por la alcaldía de San Miguel, sino que también hablo por el oriente del país. Porque muchos alcaldes y alcaldesas se me han acercado para preguntarnos qué podemos hacer. Porque muchos de ellos están colapsados, están despidiendo, bueno, se están retirando gente del CAN. Otros se les están renunciando los contadores, los tesoreros, porque no se les ha podido pagar. El gobierno ha manifestado que la única alternativa es el crédito puente de los 550 millones de dólares. Además, piden el consenso político en la Asamblea Legislativa para aprobar lo restante de los 1.200 millones. Creen que hay un bloqueo económico por parte de ARENA. El problema es que ustedes muy bien saben que hemos tenido una situación complicada económicamente, porque aquí los partidos políticos están planteando agendas políticas. No están pensando en la parte del pueblo, no están pensando en la parte de resolver los problemas del pueblo. Del FODES, el 75% es para proyectos y el 25% para el funcionamiento administrativo. Algunos consideran que las municipalidades se han mal acostumbrado a subsistir del FODES. No lo es el todo el FODES. Entonces, la responsabilidad de nosotros como alcaldes, en primera instancia, es ante la situación económica que tenemos, nosotros en nuestra alcaldía debemos de implementar medidas de austeridad definitivamente. El FODES representa el 8% del presupuesto general de la nación. Sin embargo, el gobierno se quedó sin recursos. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.